Apuro, 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 apurás más, apurás más Eso Bien, bien, abrí, bien ahí Los golpes abiertos, bien Pegá y salí, abrí, no te quedes ahí Salí, salí y recupera el aire Eso, medí la distancia Salí, salí, salí que te acorrala, abrí Cambia la bolsa, así como estoy Cambio, cambio, una más para allá, vamos Sigo, sigo, chicos Vamos, que faltan dos nomás, eh Vamos, vamos, sigo Sigo Vamos, correa, vamos, correa Uno tiene que estar pegando siempre, eh Uno, dos, tres, cuenta huevos Cuatro, cinco ¿Está bien vos? Un minuto de guanteo, termino Levantá el codo Levantá el codo cuando tiró el codo Abre él Ahí va, eso, apunta la cara, eh Tirale vos a ver que él bloquee Vamos, la bolsa ¿Quién pega ahí? ¿Quién entra? Vamos Vamos, firmo bien las manos Cambio la bolsa Cambio la bolsa Sigo, vamos Sigo, 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 dale Ahí va, adentro con los giros 30 segundos acá el guanteo, vamos Sacale izquierda, sacale izquierda Bien, bien, a ver Eso, no tienes que pegar Esa izquierda, la izquierda y la derecha Están entrando los rectos Vá, pero Últimos 15 Vamos, que termino, eh 10 segundos Vamos, la bolsa Vamos, el tar ¿Quién te está pegando ahí? Estoy viendo, eh 5, 4, 3, vamos Vamos